hola hola mi gente de youtube yo soy yasmín garay para los que todavía no me conocen y los invito a que vayan a suscribirse pinche en el botoncito rojo que se viene un vídeo hoy muy bueno para todas las personas que son de otros países que quieran conocer cosas de cuba pues si quieres saber quédate en el vídeo que como dice en el título del vídeo de hoy voy a enseñarles cómo es la navidad aquí en cuba que sé que muchas personas le cae la duda como diciendo yasmín no será la navidad porque hay personas que me han escrito me dicen seguro allá dan regalos por el día de navidad no sé hay como su espíritu navideño y pues bueno ustedes mismos lo van a comprobar hoy y ahora sí dentro de intro bueno pues voy a empezar con un poquito de historia para que ustedes me entiendan vamos a empezar por el año 1969 cuando cuba decidió quitar los días feriados de diciembre que eran los días festivos de la navidad como el 24 el 31 todos esos días que los cubanos celebraban los decidió quitar para que las personas trabajaran esos días y estuvimos así aproximadamente unos 30 años sin celebrar la navidad había alguna que otra persona que la celebraba pero era bien sencillito en su casa dentro de su casa no fue hasta 1998 que el papa juan pablo segundo vino aquí hay la isla a tener conversaciones con cuba y pues restablecieron de nuevo los días feriados de diciembre por las festividades de navidad a raíz de ahí cuba volvió a tener una navidad pero ya esta vez la navidad no era como antes porque los cubanos entonces no celebramos la navidad si ya la podemos ya lo podemos celebrar como antes una de las razones principales ha sido que ya uno ya ha perdido ese espíritu navideño fueron muchos años que el cubano estuvo sin esa celebración tan buena tan tan sencilla y pues ya la hemos perdido de verdad y otra de las razones también ha sido la situación económica que cada cubano vive hoy en día y a raíz de eso el cubano ya no ha podido celebrar otra navidad más pero siempre hay alguna que otra casa que tienen más posibilidades que otros y si celebran hacen una comidita ponen luces alguna que otra decoración pero no todos los cubanos tienen esa posibilidad les quiero mostrar algunas que otras casas que aquí hay gente que si le ponen como las lucecitas navideñas pero como que ya pueden ver no todas las casas ponen decoraciones navideñas miren esta es una de ellas que le pusieron esas lucecitas pero solamente es eso eso que ustedes ven ahí y ya es como estamos pasando la navidad con esas lucecitas y miren el resto de la calle miren todo eso por ahí para allá todo eso ninguna de esas casas está con ninguna decoración navideña entonces ahí ven la diferencia que solamente esa tiene una lucecita y y las otras ninguna de esas tiene nada miren esta es otra de las casas que les he dicho que tienen también una decoración navideña que es solamente como pueden ver las lucecitas esas no hay más nada es solamente eso y miren esto es un restaurante aquí donde yo vivo que le pusieron las lucecitas esas y también le pusieron un santa claus inflable de los más bonitos pero solamente son esas dos cositas nada más que le ponen de decoración por navidad miren qué bonito lo que es muy poco pero algo lo pusieron aquí es bastante común que en los lugares así particulares donde son como restaurantes hostales todas esas cosas siempre ponen alguna que otra cosa por navidad para no pasar la navidad por altos esto es otro restaurante aquí donde vivo que queda cerca verán aquel queda de atrás y como pueden ver solamente le pusieron esas lucecitas que ven pero ya como les digo para no pasar por alto la navidad miren esto es un edificio lo que pueden ver por aquí y ninguna de esas casas ninguna ninguna de las que pueden ver para acá ni para allá ni ningún lado hay ninguna decoración que tenga que ver con la navidad navideña que tú digas estamos en presencia de la navidad ninguna esto es increíble como ya les había dicho casi ningún cubano hoy en día celebra la navidad muy poco en sus casas preparan una buena comida ponen alguna que otra decoración si la tienen porque es muy cara las decoraciones navideñas en primera que no la venden en las tiendas no la venden la tiene que comprar a personas que las traigan de otros países pero si las traen y te sale súper caro porque no son dos pesos es bastante entonces por eso las personas deciden hacer los que tengan pueden hacer una comida en su casa los que no comida normal como siempre seguimos miren vamos a caminar un poquito por las calles de aquí para que vean lo que les digo ninguna decoración por ningún lado aquí no ha pasado navidad en ningún lado miren esto aquí hay otros edificios más que pueden ver por este costado y nada nada no hay presencia de nada otros países de verdad se van a quedar impresionados sé que les va a quedar impresionado este vídeo porque no es normal esto no es normal esto no es normal pero a raíz de todas estas cosas no es posible dios santo miren por aquí estoy viendo unas lucecitas ven ven apúrate ven ven que estoy viendo unas lucecitas por aquí lo que están dentro de la casa creo que es como un arbolito aquí las personas que tienen arbolito navideño es porque lo compran porque tienen dinero muy pocas personas o porque se lo mandan de otros países miren miren es adentro está de los más bonitos pero en estos momentos solamente he visto dos arbolitos navideños en todo lo que hemos pasado de mi pueblo solamente dos este es uno y el otro que vieron anteriormente si quieres ver lo mejor en comida pues sí a yankee blogs por aquí te voy a estar dejando sus redes sociales para que vas ahora mismo a seguirlo y también su youtube para que te vas a suscribir esto lo pusieron hace días esta cosita tan bonita y yo quería enseñárselo porque está tan bello yo hacía tiempo vaya yo nunca había visto mejor dicho una cosita así tan bonita de decoración de navidad aquí donde yo vivo que solamente en las que yo les he mostrado en las únicas que hay en todo mi pueblo ya se pueden imaginar todo lo otro todas las otras casas están signadas sin ninguna decoración y miren qué bonita está esa decoración de navidad que me imagino que se le hayan traído porque no creo que se las haya comprado aquí porque eso aquí no lo ven miren qué bonita y bueno amores pues también les quería comentar ya que estamos finalizando este vídeo quería comentarles que aquí los 24 de diciembre tampoco es común que se repartan regalos en la familia eso no es común como en otros países porque sé que muchas personas me lo han dicho que en sus países si es común aquí no y como pueden ver como han visto aquí todas las casas no tienen decoraciones solamente alguna que otra y pues bueno qué más les voy a decir que ustedes no hayan visto me quiero despedir con ustedes hasta aquí el videíto de hoy espero que les haya gustado porque lo hice con muchísimo amor para ustedes déjame tu like para abajito y coméntame qué te pareció esto que te pareció si lo sabías si no lo sabías que la navidad aquí en cuba era de esta forma no como en tu país porque sé que en tu país si se celebra pues bueno ahora sí chao hasta el próximo vídeo un saludo un saludo